No piensas perdonarme, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes, Nare? ¿Por qué? Me queda claro el porqué. ¿Por qué? Encontrarás a Kim. ¿Y después? Mírame a los ojos, Anjar. Mírame, por favor. No puedo, no me obligues. Que me mires, Anjar. Me dirás la verdad mirándome a los ojos. ¿Qué pasará después de que lo encuentres? No irás con la policía, ¿verdad? O es la vida de él. O la tuya, Anjar. Pero debemos castigarlo, ¿verdad? Sanjar Inare. No. 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 ¿Puedes recordar al hombre que me echó de aquel lugar hace años? ¡Me voy a cañar, por favor! ¡Por favor, te lo tuplique, por favor! ¡Sanjar, te lo pido! ¡Sanjar! ¡Sanjar está muerto! ¡Ya no existe! ¡Ya está muerto! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¡Tú me mataste, Nare! Si recuerdas a ese hombre... ...no eres nada diferente a él, ¿sabes? No, porque yo te creí, Nare. Lo hiciste, me creíste, al fin. Pero no por eso cambiaste. Sigue siendo el mismo. Hace muchos años ese hombre me castigó porque no creyó en mi palabra. Ahora, ahora él será castigado porque al fin creyó. Ya, por favor, no llores más. Por favor, entiéndeme. No quiero que mueras. Quiero que cambies de parecer, solo eso. Tú fuiste castigada por algo que no cometiste. Por lo tanto, merezco un castigo por lo que hice. ¿No te parece, Nare? ¿De verdad? ¿Qué importa ahora? Comprende que me perdiste para siempre, Sanyar. Lo sé. Si tú no me hubieras perdido, yo te habría amado durante toda mi vida. Por lo tanto, así la leyenda se habría cumplido. Tienes lo que mereces. Melek tenía unas manos tan pequeñas y unos preciosos ojos azules. Cuando solía amamantarla, ella sostenía mi pecho con sus pequeñas manos y me miraba con sus ojos azules. Olvida la leyenda, olvida el amor y olvídame a mí, Sanyar. Te perdiste la mirada angelical de nuestra pequeña. Te perdiste la oportunidad de una vida con nosotras. ¿Crees que sea castigo suficiente? Mira, Sanyar, yo no busco vengarme. Jamás he pensado de esa manera. Solo quería una vida feliz a tu lado y con nuestra pequeña hija. no oscurezcas la vida de Melek. Y no me contradijas. fediste, te perdiste ¿Qué pasa? Te puedo dar lo que me pides. Vas a tener una vida sin mí. 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 ¿Menexe? ¿Qué ocurre aquí? ¿De dónde vienes, cuñada? Es muy temprano. No, es que no acabo de llegar. Ya me voy. ¿Y a dónde vas? Mi esposo no ha venido a la mansión y no sirve su celular. Por eso saldré a buscarla. ¿Irás a buscar a tu esposo así? Claro que no. Primero iremos a desayunar. Ven. Vamos, ven. Debes comerme, Nexe. Ya luego podrás salir. ¿Qué pasa? ¿Gulse? ¿Ya despertó mi madre? Sí, así es. Ella se está haciendo. Perfecto. Quiero que prepares menemen. Le fascina comerlo con pan. El van ya lo preparó y le quedó bastante delicioso. Además, la señora no debe comer pan. Me gustaría que Gulsé se ahogara con el pan. ¿Y el van a quién rayos le importa? Voy a prepararte unos huevos, cuñado. Con permiso. Gracias, Menexe. Menexe. Quiero esas gafas de sol y, por supuesto, ese abrigo. Y vas a intercambiar otro brazalete. Hola, Jedis. Hola. ¿Está Nare en casa? No. Me escribió diciendo que venía en camino. No sé dónde está, dónde pasó la noche. No entiendo qué es lo que ocurre. Pues entonces no lo entiendas, Elván. No hay nada que entender. Vaya. Parece que alguien despertó de mal humor. ¿Me puedes perdonar? Discúlpame, no tomé café esta mañana. Es eso. ¿Vas a hacer café? ¿Sí puedo entrar? Claro que sí. Sí, pero no me dejes sola. Ah, ¿cómo crees que haré eso? Claro que no. Mensaje de Nare y Jedis, pero lo atrapé con Elván. Idiota. Elván ya vivía en la casa de esa maldita mujer. Es la casa de Nare. Intenta tomar sus fotografías. ¿Suegra? Oiga, ¿por qué se levantó? Pensaba llevarle el desayuno a la cama. Me duele la espalda de estar acostada tanto tiempo en el sofá. Vaya. Pero si es cera. Hasta que por fin saliste, niña. ¿Qué pasó? ¿Decidiste vernos a la cara? Buenos días. ¿Está Cabruc aquí, Dulce? Está allá en el establosera. ¿Para qué lo buscas? Para que me dé las llaves del auto. Ah, eso no hace falta. Si vas al trabajo, Nedim te puede llevar, hija. Es que tal vez no vaya a trabajar. Estoy pensando en visitar a Elván en la casa de Nare. ¿Crees que pueda llevarme? Justamente lo que había pensado. Si me permiten, me marcharé para ver a Elván y a Nare y tener una larga y agradable charla. Y que el chofer no me espere. Que tengas buen provecho, Dulce. También debería ir, suegra. Mi cuñada está en la casa de esa maldita. Pero no solamente ella, mi esposo también. Usted debería ir, suegra. Si Nare está de acuerdo, también puedo ir. Ya que sin Elván aquí es muy aburrido. Ni nos visitan, ¿ya lo notaron? Mejor cerremos la mansión de una vez. Ya estoy harto de esto. ¿Que aquí no puedo ni desayunar? Ya mejor me voy. Mientras mantén callada a esta mujer hasta que vuelva. Escúchame. Te voy a cortar la lengua. Tu manera de hablar me hace extrañar a Elván. Llama a Cabrucada. Suegra. Sí. Por supuesto que usted ya lo sabe. ¿Pero qué les ocurre? ¿Qué con sus comentarios sarcásticos? Es como si Elván nunca se hubiera ido de esta casa. Sí. Si te sientes mal, te harán sentir mucho peor. ¿Cómo me siento mal? Por eso es que me atacan. Pero los pondré a todos en su lugar. Y Cabruc es con quien voy a empezar. ¿Qué hará, suegra? A Cera no le atrae Cabruc, aunque usted lo permitiría. No. ¿Piensas que lo haría? Nosotros somos los que despreciamos y no toleraré otro escándalo. ¿Imaginas lo que dirían? La familia Feoglú entregó a su hija a un criado. ¿Y qué va a hacer? Tú solo observa. Y verás cómo tu suegra mata dos pájaros de un tiro. ¿Qué hará? Voy a proteger a mi hija. Y también tendré a ese aldeano que no me mira a los ojos vigilando en mi puerta. Ya le pregunté muchas veces, pero sigo sin entenderlo. Tú solo observa. Tú solo observa y aprende, hija, sobre cómo ser una señora Feoglú. Buenos días. Buenos días. Cabruc, yo vine porque quería pedirte las llaves del auto. ¿Cera? ¡Cera! ¿Sanjer se molestó contigo? Dímelo. ¿Puedes confiar en mí, Cera? No, Sanjer no se molestó conmigo, pero desearía que lo hubiera hecho. Entonces, ¿por qué lloras? Yo siempre le pedí el auto cuando me reunía con ese imbécil. Y ahora cada vez que lo pido, yo... Soy una tonta, Cabruc. Eso es lo que soy. No eres tonta para nada. Mira, no pasó nada. No hay por qué llorar. Cabruc, ¿cómo pude ser tan ingenua para dejarme engañar por ese hombre? No eres ingenua, ya basta. Ahora escúchame. Es fácil engañar a quienes no conocen la maldad. Era imposible que lo supieras. No existe la maldad en ti. Voy a confesarte algo. Por primera vez creí que había conocido al hombre indicado, Cabruc. Bien, aquí tienes las llaves. Gracias, Cabruc. Voy a ir a trabajar en el campo de olivos, así que no voy a tardar demasiado. ¿Qué? Pues sí, lo sé. Ella quiere el hombre perfecto. ¿Quién soy yo para sentirme triste? Oye, ya. Oye, ya. ¡Gieye! Ya déjame en paz. Qué cosas. Al final no resultó ser quien ella creía. Pero yo no lo valgo. Ella quiere a alguien más. Jamás me va a querer a mí. Bueno, si ya acabaste de hablar con el caballo, la señora Jalice te busca. ¡Ay, señora Jalice! ¡Ay, qué пока! ¡Ay, qué acaba! ¡Ay, qué. ¡Ay! ¡Ay, qué. ¡Ay, qué. ¡Ay. ¡Ay, qué. ¡Ah 5. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Me llamaba señora Jalice? Tú tienes un hogar en este lugar. Te acogimos, ¿no es verdad, Cabrug? Y te confié a mi hija. Te confié lo más preciado que tengo. ¿No es así, Cabrug? ¿Y tú? ¿No conoces tu lugar? Ya que te enamoraste de alguien que vive en la mansión donde trabajas como criado. ¿No es así, Cabrug? ¿Qué? ¿No tienes vergüenza ni dignidad? Cada oveja con su pareja. ¿No es lo que dicen, Cabrug? Sí. Muy cierto. Cada oveja con su pareja, ¿verdad? Cuando están enamoradas. Aunque no es el caso. Y usted debería saberlo. Mire, yo jamás podría lastimar a Cera. Y no puedo controlar lo que siento por ella. Pero sé mi lugar. Me llevaré mi amor por ella a la tumba. Entonces le dirás eso a Sanyar y veremos si él decide creerte. No, por favor, no se lo comente. ¿Y por qué no? ¿Tienes miedo? Él ya tiene muchos problemas. Se lo suplico, señora, no se lo comente. Le diré en cuanto venga a la mansión. Largo. Mire, señora. Haré lo que me pida. El señor Sanyar debe sentirse muy agobiado con sus problemas. Por favor, no se lo diga. Quiero que te vayas de mi casa. ¡Largo! 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 ¡Ah, bebé, color! Sé que Sanyar se decepcionaría. Se sentiría afligido como yo. ¿Qué hago, ave bicolor? ¿Qué debo hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La amante acaba de llegar, pero aún no ha salido del auto. Está llorando. ¿Será por tu esposo? Tal vez tuvieron una fuerte pelea en el hotel Voy a llevarte con Loki Para que tengas una fuerte pelea con él Toma una fotografía de esa maldita con Yeris Es muy fácil, nena Te lo diré otra vez Hoy voy a hacer menemen Pero no sé cómo lo voy a hacer Agrego ingredientes al azar Y que todos lo puedan disfrutar Hoy voy a hacer menemen No es menemen, niña, es menemen Es como si dijeras hombre en inglés Men Menemen Ajá Oye, Elvan ¿Tú sabes hablar inglés? Por supuesto Hasta mi suegra sabe hablar inglés, Yeris Vivimos en una región turística, ¿lo recuerdas? Tenemos hoteles Y hay esos anuncios en los baños Men Woman Ok Ok, ok ¿Ese platillo menemen, qué significa hombre a hombre? Eso significa que tu tía Elvan va a preparar un menemen tan exquisito Que todos los hombres querrán comerlo Por ejemplo Yaya Efeoglú Si él fuera un hombre Comería de este menemen Pero como no es un hombre No le daremos Que coma tierra en el desayuno ¡Jedis, qué haces! ¡No te sientes! ¡La gente come ahí! Oye, tranquila ¿Y por qué ella sí puede? Entiende que Ella todavía es pequeña Y tú ya eres un adulto ¿Y eso qué? ¡Qué bien que no discrimines! ¿Y eso qué es? ¡No! 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 No, no, no. ¿Ah? ¿Llegó tu mamá? ¡Mamá! Hermosa. Mamá, te extrañé. Perdóname, mi niña, perdón. Yo también te extrañé mucho. Yadis me dijo que fuiste ayer con mi papá. ¿Dónde está? ¿Él va a venir? Tu papá tuvo que trabajar, amor. Pero ustedes me iban a llevar a la escuela. Prometo que mañana te llevaremos. Y es que hoy me siento un poco enferma. ¿Es por eso que tienes los ojos rojos? Estoy resfriada. Pero voy a estar bien. Tranquila. Entonces él va a venir esta noche. Melek, tengo una idea, ¿sabes? Mañana iremos los tres a la escuela, ¿cierto? Que te lleve tu papá y te quedas con él unos días. Así no preguntarás cuándo vendrá o cuándo lo vas a ver. ¿Qué tal? O sea que no estaremos otra vez juntos. O estoy contigo o con él. Pero yo los necesito a mi lado. A ver, a ver. Oye, princesa. Melek, princesa. Si tú me lo permites, ¿puedo hablar cinco minutos con tu mamá? Es que necesitamos tratar unos temas importantes sobre el trabajo. Bien. Ustedes hablen de trabajo y nosotras comemos menemen. ¿Cómo estás, Sanyar? Me lo imaginaba. ¿Cómo estar bien después de lo de anoche? Sanyar está vivo. Al menos por ahora. ¿Se encuentra allá? Ajá. ¿Tú cómo estás? ¿Sabes cuántas veces he soñado este momento por nueve años? Ah, sobre creer en ti. Eres hermoso en el sueño. Pero en realidad es una pesadilla, Yeris. No se perdonará a sí mismo nunca. ¿Y tú ya lo perdonaste? No. No me es posible. Dicen que el amor todo lo perdona o será que engañaron a toda una generación. Yeris, no hay perdón. Aunque quisiera que Sanyar recordara que tiene una hija y no se le ocurra cometer una estupidez, pero... No lo permitiremos. ¿Está bien? Pensaremos en algo. No podré vivir si algo le pasara a Sanyar. He aprendido a vivir sin él, pero si algo le llegara a pasar, no lo soportaré. ¿Y cómo le explicaré a Meleke lo que sucedió con su padre? No. Nare, no llores. No llores, por favor. Tranquilízate. Buscaré a Sanyar. ¿Está bien? Y lo voy a proteger. Lo prometo. Te prometo que lo voy a hacer. ¿Te parece? Trae los brazaletes. Ya tengo las fotografías de Yeris y Nare. Hazán, dime que ya lo atraparon. Sí, señor, lo atrapamos. Bien, llévenlo al molino, iré en la noche. Como usted diga, ¿podemos apoyarlo en algo más, señor? ¿Qué hay de las salidas? Estamos vigilando cielo, mar y tierra, señor Sanyar. No puede irse de Mugla sin que nosotros lo sepamos. ¿Hoteles y albergues? También los vigilamos y distribuí su fotografía por todas partes, por lo que no podrá rentar ni comprar algún lugar. Bien. ¿Y sobre el otro asunto? ¿Qué hay de Mugle? Hoy no salió de la casa, señor. Bien. Confío en ti, Hazán. Demuéstrame lo que sabes hacer. Por supuesto que sí, señor Sanyar. No se preocupe. Mi amor. Vine para decir que no puedo olvidarte. Ah, pero sí olvidé traerte agua y también comida. Perdón, cariño. ¿Quieres probar? Solo que no es para ti, pero sí para mí. ¿Sabes? Pensé que tú eras para mí, pero no fue así, Akin. Por eso esto no es para ti. ¿Perdón? Pero te felicito. Gracias a ti somos infelices. Ya no lo seremos. Sí, te prometo que lo vamos a hacer. No. 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 ¿Te sientes mejor? Sí, mejor. Mira, ya no estoy llorando. Bien. De hecho, hoy mi hermana tampoco estaba llorando. ¿Y? Lloró y no comió por días y de pronto se levanta a las siete a preparar el desayuno con gran apetito. No es cierto, Chedis. No creerás que Muje aún protege a Kim, ¿verdad? A menos que... Existe una posibilidad. También lo pensé. Voy a hablar con ella hoy en la noche. Ahora voy a ver a Sanyar. Chedis. Ten, muchas gracias. No fue nada. Aquí tienes. Le pagué a Muje y recuperé su auto. No seas ridículo, Chedis. ¿Por qué? Muje no lo usa. Y tú eres la directora, ¿cierto? No puedes andar así. Por favor, acepta. La compañía es quien debe darme un auto. No tú, Chedis. Ah, pero sí es de la compañía. Porque Sanyar pagó la mitad de este auto. Tómalo, ¿sí? No puede ser. Muy bien. Gracias, jefe. Es un placer. Eh, sé que no es el momento, pero ¿me das el día libre mañana? Le prometí a Melek llevarla a la escuela. Oh, sí, por supuesto que sí. Pero lo voy a descontar de tus vacaciones. ¿Qué? No. 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 Mi nombre padaS Kanye no. Sí, por favor, No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Estuviste con esa mujer anoche? Estuviste con Ari. ¿Fueron a un hotel? ¿Hotel? ¿Y eso para qué? Para estar juntos después de dejar a tu hija con el van. Menekse, no fuimos a un hotel. No es lo que crees, no hay nada entre nosotros. ¿Está bien? No, no está bien. Y te voy a mostrar por qué no está bien, Sanyar. Te voy a hacer pasar por todo lo que yo pasé. No. No, no. No, no, no. Sera, ¿te encuentras bien? ¿Dónde estás? Bienvenido, señor Sanyar. Muchas gracias, Dulce. ¿Viene de casa de la señora Nare? No puede ser. ¿Por qué todos me preguntan lo mismo? Bueno, yo solo quería preguntarle por el van, perdone. Ah. Entiendo. Ella está bien, Dulce. Ajá. ¿Cabruca está afuera? Ajá. ¿Sanyar? Hola, buenos días, mamá. Buenos días a ti, hijo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Estuviste en la casa de Nare? ¿Es en serio? Todos me quieren volver loco. No lo soporto. ¿Cabruc? ¿Ah? ¿Sanyar? Sí, dime. ¿Puedo hablar contigo sobre algo importante? ¿Ahora qué ocurre? ¿Pasó algo malo? Tú no me perdonaste. Zera no me mira a los ojos. Ninguna persona viene a visitarme. ¿Y aún preguntas si pasa algo malo? Escucha. No sé en cuanto a los demás, pero... tendrás pronto mi perdón, madre. Sí, estoy bien. No te preocupes por mí. Qué alivio. ¿Qué alivio? Si me preguntas si estuve en casa de Nare, te juro que te voy a golpear. ¿Sabes dónde estás, Zera? Sí, salió. A trabajar. Y tú no vienes de la casa de Nare. Vienes de la cabaña, ¿no? Creíste que el ave bicolor había volado. Rompiste el juramento porque... no la llamas hija del embajador. ¿Habrá algo que tú no sepas? Obvio que sí. Hay muchas cosas que desconozco, Sanger. Pero conozco esa mirada en tus ojos. ¿Cuál mirada? La de la venganza. Tú lo... asesinarás, ¿no es verdad? Shh, ven para acá. Voy a hacerlo. ¿Qué harás? Lo encontraremos. Y yo acabaré con él. Tú tienes a Melek. Por eso debes pensar en ella. Estás demente. No lo permitiré. ¿Y por qué no lo permitirás? ¿No eres el señor Sanger? Nuestros antepasados hicieron un juramento que dice... nosotros al tomar una vida, daremos vida. Cabrón, no digas tonterías. ¿Quién es el dueño de esas montañas? ¿El soldado? ¿Y de las tierras? El señor. ¿Quién es el valiente? ¿Aquel que muere con honor cumpliendo su promesa? ¿Y quién es el cobarde? ¿Quién pide perdón y olvida su promesa? ¿Y todo aquel que lo haga será conocido como el más grande traidor? ¿No es cierto? Que la espada sagrada atraviese su cuerpo. ¿Por qué? La prueba de la verdad es el juramento que hicimos. ¿No es así? Así es. Si me lo juraste, debes cumplir entonces. Como tú digas. sin tomar vidas. Ni dar vidas. Cuidarás a mi familia. ¿Qué? Te voy a confiar a mi familia, Cabrón. Eso para nada es justo. Es una trampa. Es una trampa, sí. ¿Estás en mi contra? ¿Romperás tu promesa? ¿Vas a traicionar mi confianza? No. Jamás lo haría. ¿Entonces qué? Cabrón. Mi hija tiene a su madre. La cuidó por ocho años y lo seguirá haciendo después. Eso a mí no me preocupa. Jedis tendrá la empresa. Pero a mi familia. No los dejaré con Yaya. Por eso quiero que tú la protejas. Sobre todo a mi madre y a mi hermana. ¿Yo por qué? Solo porque sé que tú no me traicionarías. Necesito que las cuides para no preocuparme, Cabrón. ¿Lo prometes? Promesa de Cabrón. Después de mí, quedarás a cargo de la mansión. ¿Promesa de Cabrón? Promesa de Cabrón. ¿Promesa de Cabrón? Promesa de Cabrón. ¡Promesa de Cabrón! Oye, ¿Sanjar está aquí? Está en el jardín, señor Jedis. ¿De verdad eso hizo? Bienvenido, hijo. Buenas noches, madre. Que tengan más días así. Gracias, socio. Hoy Jedis tiene una alergia a la alegría. Discúlpenlo. Sanyar, ¿puedes venir un momento? Necesitamos hablar del trabajo. De acuerdo. ¿A dónde irán? A la piscina, ¿por qué? ¿Por qué no mejor entran? Es que hace mucho frío. Sí, es cierto. ¿Y si hablamos en la casa de invitados? Si nos da frío, entramos. Perfecto. Te busqué por todas partes y no te pude encontrar. ¿Dónde estabas? Ay, ¿no pensaste en llamarme al celular? Es increíble. ¿Cómo saberlo? Yo pensé que estabas llorando. Te uniste en la subasta que organizó el papá de Nare para comprar a Kim. Solo escúchate. El dinero no es para él. Es para salvar tu vida. Qué amable. Muchas gracias. Buena forma de cubrir la mentira de quien creía a mi amigo. Tú nunca me mentirías, Jedis. ¿Verdad? No, jamás. Bien. Sigue siendo un hombre honesto. Sigue con vida. Muy bien, lo acepto. Yo te mentí. Golpéame si quieres. O atraviesame con tu espada sagrada. Me da igual. Dame un abrazo, amigo. Ahora sí enloqueciste. No digas estupideces. Por salvarme la vida, tú estabas dispuesto a gastar millones. Gracias. ¿Entonces vas a negociar conmigo? No pagarás de forma incondicional. Lo haré, lo haré. El pago será como un anticipo por trabajar en la marina. ¿Qué opinas? Pero siento decirte que no funcionará. Lo voy a encontrar y lo mataré. Le darás un merecido. No me sorprendes, Aya. Escucha. Me queda claro que yo no tengo perdón. Debo pagar por lo que le hice a Nari. Si viniste a decirme que no me involucre, pierdes tu tiempo, Sanyar. Encontraré al imbécil, lo golpearé y luego lo voy a llevar arrastrando con la policía. Es por tu bien para que no te conviertas en un homicida. ¿Sigues armando planes a mis espaldas? No. De hecho, te estoy diciendo de frente todo lo que voy a hacer. Lo voy a encontrar y ni siquiera te vas a enterar. Está bien. Está bien. Se lo diré cuando lo vea. Oye, ¿qué tal un té? Cambiemos de tema. ¿Sí? Ah, ya vi el té. Sí. ¿Cómo estás, Hera? No la he visto desde anoche. Le llamé y no contestó, aunque me envió un mensaje. Me dijo que está bien, Yedis. Qué buena persona es, Sanyar. Tal vez sienta vergüenza. Podría ser. Esto es mi culpa. No de ella. ¿De qué estás hablando? Aquí el único culpable es el desgraciado de Aquino. Agradezco mucho tu apoyo, pero es mi culpa por no matarlo hace nueve años. No de ella. No de ella. No de ella. No de ella. ¿Me llamó, señora? No le he dicho nada a Sanyar. Qué bueno, gracias. Cabrug, si sabes que en realidad me agradas, ¿verdad, muchacho? Pero no soy como ustedes. Ahora dime algo, Cabrug. ¿Serías la pareja ideal de mi hija? Claro que no. Pero sé que eres un hombre fiel. Ya lo pensé. Y decidí darte otra oportunidad. ¿En serio? Si no miras lascivamente a mi hija Cera, no le diré nada a Sanyar. Nunca he mirado de esa forma a su hija, señora Jalice. Estoy enamorado de ella. Es muy diferente. Sí, como digas. Pero aquí no vivirá ningún hombre que se ha enamorado de mi hija Cera, ¿entendiste? Y por esa razón te buscaré una muy buena mujer. No. Yo no quiero casarme. No puedo lastimar a una mujer así. Entonces hablaré con Sanyar y te irás de aquí. Después de mí, quedarás a cargo de la mansión. ¿Promesa de Cabrug? No puedo. Se lo prometí a Sanyar. No puedo marcharme de aquí. A mí no me interesa. O renuncias al profundo amor que le tienes a mi hija, o renuncias a esta mansión. Y la solución a ese amor que sientes es casarte y olvidarla. Sí, lo es. ¿Cree que funcionó con el amor de Sanyar, señora? ¿Cree que la olvidó? Si ese incrédulo se dio por vencido, ya la olvidó. Ella apareció en su boda y de nuevo mi hijo se enamoró. ¿Y en verdad crees que mi hija te ama? No. Así que... Dime qué decides. ¿Te irás para siempre de la mansión? ¿O te busco una mujer? Pues búsquela. Bien. ¿Qué tal ese, Cabrug? ¿Ese? Por mí cualquiera está bien. No se preocupe por mí, señora. No se preocupe por mí, señora. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy pensando en darte un aumento. ¿De verdad? ¿Y sabes por qué? No, señor. Porque voy a pedirte que hagas algo por mí. Quiero que vigiles a mi hermana, con quien está hablando o si está haciendo algo extraño. Todo me lo dirás. ¿Aceptas? Voy a triplicar tu salario. Bienvenido, señor Sanyar. Gracias, Hassan. Por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Kerem. ¿Cómo estás? ¿Perdona? ¿Cómo? No comprendo. Ah, es que te cubrieron la boca. No sé dónde está Kerem, de verdad. Ay, no me provoques. Entonces dime, ¿con quién rayos hablaste sobre esto? No lo sé, señor. Créame. Le doy mi palabra. ¿Me dirás la verdad, Kerem? ¿Cómo sé que no es un truco tuyo? ¿No le vendiste a Kerem a Yedis? Yo lo hice porque la señora Nare insistió, señor. Ah, no fue por dinero, sino por ella. Dime quién es la conexión de Akin. ¿Quién lo está ocultando? Es Muge. Ella es la única conexión, lo juro. Antes de venir para acá, Akin habló con ella. ¿Sobre qué hablaron? Discutieron. Akin estaba furioso. Le dijo, ¿por qué me mientes? Sé que Nare está ahí. Y luego, ¿y luego qué? Le preguntó a quién más vio el video. Si usted lo había visto. ¿Cuál video? Donde Akin ataca a Nare. Y después, ella lo apuñala. El señor Guben destruyó la evidencia. Eliminó las cámaras de seguridad. Y ese video... No dejes que se escape. Claro, usted no se preocupe, señor. No dejes que seviet acá. La noticia. ¡Vamos! ¿Los trajiste? Toma, con eso basta Están perfectas Quisiera que hubiera fotografías de ellos en la cama ¡Shh! ¡Vamos! Mamá, mira, tienes que unir el uno con el tres y el dos con el cuatro ¿Estás segura? Así no es, va para el otro lado ¿Así, Melek? Sí, mamá A ver Míralo El armario está limpio, ¿qué piensas guardar en él? No voy a guardar nada Melek, será mejor para ti si guardas tu ropa en tu habitación Mi amor ¿Qué pasó? Yo quería tener aquí la ropa de mi papá Porque si no estamos juntos Al menos nuestra ropa sí lo estaría, pero... ¿Pero qué? Mi papá está casado Tiene una esposa y una casa Y no puedo tener ni una camisa suya Mi mamá no quiere ¡Ay! No me gusta verte triste, mi princesa hermosa Tiene toda su ropa en su casa para que su esposa la corte Sabía que esa mujer lo había hecho Menex se cortó su propio vestido y luego te culpó a ti, ¿no es verdad? ¿Por qué no se lo dices a tu mamá, amor? Es que ella se va a enojar conmigo y no quiero Tú sí que eres un verdadero ángel, nena Ven aquí ¡Mi papá ya llegó! ¡Corre! ¡Ve con él! ¡Papá! Mi amor, ¿cómo está mi princesa? Hola, Sanyar, bienvenido Buenas noches, Elván ¿Cómo estás? Estoy bien, Sanyar Y me gustaría decirte algo Voy a cambiar mi antigua dirección por esta Ya que ahora vivo en esta casa ¿Quieres cambiar la tuya también, Sanyar? Porque después de todo siempre estás aquí Elván Mejor cállate y prepáranos té ¿Les parezco la dueña de un café? ¿Todo el tiempo quieren que les prepare té o café? ¿Quieres que sea la mesera, tía? Me parece una excelente idea, nena Ven Tía El té está aquí dentro Aquí Tía, ¿qué es? Tía, ¿qué es? Tía, ¿qué es? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Depende de ti. ¿Sigues buscando a Kim? ¿Vamos a llevar a Melek a la escuela? Sí, señor. Pero si nos gusta la escuela, irá mi padre también. Él tiene la custodia. ¡Maldición! ¿Qué ocurre? Dejé a tu padre en el baño del hotel. ¿Qué? Ayer encerré a tu padre en el baño y lo olvidé ahí. Debe estar muy asustado. ¿Por qué hiciste eso, papá? No pregunte, son cosas de adultos, pero lo resolveré. Escúchame. Ve a la habitación de Gubben Celebi. El hombre está en el baño. No seenefthuels en el baño del zag. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Neve que ocurre. No seenefthuels en el baño, no seäh습니다. No se reapfelings en el baño de Gubben Celebi. Una disculpa, lo olvidamos Largo ¡Lárguense! ¡Ya! Mira, papá, hay una cerradura por dentro Aquí dice, y debes ajustarla ¿Esta? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Funciona Sí, así es ¿Tienes sueño, princesa? Pero dormiré aquí hasta que esté listo Mientras dormiré allá arriba con mi mamá Ven, mi niña Es hora de dormir y tu papá ya debe irse ¿Qué? ¡Gracias! ¡Que descanses, Melek! Papá, ¿me lees antes de irte? Mi mamá siempre lo hace, pero quiero que lo hagas tú. Por favor, por favor. Claro, mi amor, voy a leerte. Déjame sentar. Está bien, pero solo por diez minutos. Después tu padre se irá a su casa. Está bien, pero aquí quédate. Papá, ¿qué me vas a leer? ¿Qué voy a leer? ¿Qué tal el manual para armar los muebles de tu habitación? ¿Quieres que tu papá lea eso? ¿Es en serio? ¿Se pusieron de acuerdo para burlarse? ¿Insinúas que yo no puedo leerle cuentos a mi hija? Papá, pero ella ya está grande para los cuentos. ¿Tu madre qué clase de cuentos te leería? Te voy a leer una historia de Dede Corcutt, ¿sí? Para que así sepan cómo se lee. No, papá. ¿No crees que ya asustamos mucho al abuelo? ¿Qué otra cosa quieres hacer? 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 ¿Querías una fotografía de ellos en la cama? Mira para que la cuelgues en tu pared. ¿Qué le pasa ahora? Se durmió. Ya puedes irte. Muéstrame el video. ¿De qué me hablas? Tú sabes. Voy a llevar a Melek. Y me enseñarás el video. Ven, hija. De aquí. No. 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 Gracias por ver el video.